Y aunque dijo que no opinaría sobre discusiones político-partidistas, García Padilla de lo que sí opinó fue de lo que según él representa un voto por un candidato independiente o por un partido de minoría. Escuchemos. Un voto por cualquiera de los candidatos independientes de los partidos de menos posibilidades es un voto por el PNP. Para lo único que sirve es para que el PNP gane. Las declaraciones del mandatario se dieron aquí en el Coliseo de Aguada.